Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a nuestro canal, soy la profe Karen y hoy vamos a estar hablando del presente continuo o también llamado presente progresivo. Este tiempo gramatical o verbal se utiliza para hablar de cosas que están sucediendo en el momento actual. Así que empecemos de una vez con este video. Vamos a empezar hablando de la estructura de este tiempo. Lo primero que necesitamos es el verbo to be. ¿Se acuerdan que en una lección anterior les estaba contando de los verbos que se conjugaban y que cambian? Bueno, el verbo to be es uno de ellos, vamos a repasarlo rápidamente. I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are, and you are, otra vez para recordar que se puede utilizar como ustedes. Bueno, ahora, ¿qué más necesitamos para formar el presente continuo en inglés? Entonces, necesitamos un verbo cualquiera y le vamos a agregar ING. Entonces, si queremos decir, por ejemplo, estoy estudiando para mi examen. Utilizamos, I am studying for my examen. Study, agregamos ING y complementamos con algo. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos si queremos hacer una oración negativa? Bueno, simplemente agregamos la partícula NOT. Así. I am not studying for my examen. I am not studying for my examen. She is not reading a book. She is not reading a book. They are not playing soccer. They are not playing soccer. Excelente. Ahora, ¿cómo hacemos preguntas con este tiempo? ¿Estás viendo televisión? ¿Estás leyendo? Bueno, es muy fácil. Simplemente invertimos las dos primeras palabras. Por ejemplo, ¿estás estudiando? Ya no decimos primero el you, sino ponemos primero el verbo are. La conjugación are. Are you studying for your exam? Are you studying for your exam? Is she reading a book? Is she reading a book? Are they playing soccer? Are they playing soccer? Muy bien. Ahora, vamos a intentar hacer algo un poquito más difícil. Vamos a hacer preguntas con este tiempo, pero negativo. Podemos contraer el verbo to be con el not. Y hacer aren't, aren't. Aren't you studying for your exam? Aren't you studying for... Isn't she reading a book? Isn't she reading a book? Y bueno, eso es todo por este video. Así se utiliza el presente continuo o progresivo en inglés. Recuerda que se utiliza para acciones que todavía no han terminado y están sucediendo actualmente. Recuerda que si te gustó este video puedes apoyarme dándole un me gusta, suscribiéndote y comentando allá abajo. Si quieres puedes dejar 5 preguntas en presente progresivo, 5 oraciones afirmativas y 5 negativas. Yo estaré revisando a ver qué tal les quedaron. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.